Estamos por Siete Lagunas, rumbo a Chacatay. Estamos en la zona de Chacatay, a más de 5100 metros, es un escenario bien lindo porque podemos aprovechar toda la luz de la ciudad que se da por el fondo. Esta zona está completamente ahora sin nieve, obviamente por el clima, por la época, y tenemos además el Guayna Potosí, se lo ve realmente hermoso, pura piedra, este es la piedra de pizarra, sobre esto estamos caminando, es un poco difícil pero se puede. La idea es llegar hasta aquí ya junta, no sé si se alcanza a ver en el video, pero creo que vamos a caminar una media hora por lo menos, así que vamos. ¡Gracias! 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 Estoy molido, ya hemos llegado, a ver, ahora hacer fotos, es una maravilla desde aquí arriba, podemos ver el lago Iticaca, la entrada del sol que tenemos 5 minutos para trabajar, toda la ciudad del alto, el Ilimani, el Mururata, obviamente el Chacatay. Bien, un stop y vamos a hacer fotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.